muy buenas familias bienvenidos al canal hoy voy a hablar del aceite de oliva de ese aceite oro líquido y más en españa sin ninguna duda y de todos sus beneficios que tiene que no son pocos que son una pasada posiblemente me deje muchísimos más hoy pero os voy a decir simplemente los que más evidencia tienen os dejo los papers sobre todo de la bibliografía abajo y mis recomendaciones abajo vale empecemos no sé si sabréis pero hace unos años hubo un anuncio que se volvió muy polémico lo tuvieron que quitar pero que tenía evidencia científica que tenía verdad totalmente y es que el aceite de oliva se recomendaba como fármaco y es que el aceite de oliva sí señores disminuye interleuquinas 1 el cox 2 y cox 1 que es lo mismo que hacen los aines y en el cox factor cada beta y tiene f alfa o sea es un antiinflamatorio muy interesante el aceite de oliva muy interesante ya no sólo como condimento que está rico sino un efecto antiinflamatorio muy interesante además también ha demostrado disminuir las enfermedades inmunológicas porque mejora el sistema inmunológico todo esto por los polifenoles y los antioxidantes que contiene pero no sólo eso también tiene el efecto antimicrobiano porque ayuda a combatir el helicobacter pylori tanto su crecimiento como su normalización o sea en personas que tengan helicobacter pylori el aceite de oliva es indispensable pero también ayuda a regular la escheris y alcohólico la salmonella y los enterococos o sea en el hígado también tiene muchos beneficios en el nivel hepático y es que disminuye el tema de hígado graso no alcohólico la esteratosis hepática también disminuye el riesgo y es un buen tratamiento y disminuye también el estrés oxidativo propio del hígado otro factor muy interesante que también destaca en mucha gente que es como ese alimento anti cancerígeno que es aceite de oliva es que es un efecto también antioxidante antitumoral antiinflamatorio y pro apoptótico que esto es que ayuda a que la la célula tumoral muera no se renueve vale y esta evidencia sobre todo es en cáncer de páncreas cáncer de mama leucemia cáncer de hígado cáncer de colon y glioblastoma en estos cánceres estos seis tipos de cánceres es donde más evidencia tiene el aceite de oliva que me parece a mí vamos no no brutal sino para mí de esos alimentos que tienes que incluir en la dieta sí o sí sin ningún sin ningún vamos sin ninguna duda también tiene evidencia disminuyendo el declive del alzheimer o sea cuando en el alzheimer se nos tiene un declive mental y cognitivo pues que se declive sea mucho menos prolongado o sea que sea más normalizado y no tan en pico pues este declive el aceite oliva tiene evidencia disminuyendo el declive y además también tiene evidencia disminuyendo los síntomas depresivos algo muy interesante como antidepresivo el aceite de oliva antioxidante también del gpx y mejorando la oxidación de grasas que es un buen quema grasas si no sabéis es un buen quemador el aceite de oliva o sea una grasa siendo quemador de grasas pues sí pero que el aceite de coco mejora las células intestinales mejora la mucosa intestinal y la función renal además también disminuye el riesgo cardiovascular porque porque aumenta el hdl ese colesterol bueno disminuir el hdl ese colesterol malo y también disminuye la tensión arterial que en personas hipertensas es muy interesante otro factor muy importante y el último os voy a comentar hoy que es donde más evidencia tiene aunque me dejaré cositas pero os he buscado sobre todo las características y los beneficios más notables y más evidenciados es que ayuda la osteoporosis disminuyendo el riesgo de osteoporosis y disminuye también el riesgo de diabetes tipo 2 porque mejora la glucemia mejora insulina y aumenta la sensibilidad de insulina tres factores muy importantes para diabéticos las dosis recomendadas de aceite de oliva más o menos se van entre unos 20 mililitros al día y si buscamos el suplemento el suplemento cuesta encontrar porque tenemos a nuestra vamos al alcance de nuestra mano un buen aceite de oliva si buscamos suplemento tenemos que buscar suplementos con tres patentes que es mediteanox oleaselect o osteolife os dejaré los elementos que tienen estas patentes y suplementos que veréis que son antiinflamatorios porque tiene mucha evidencia con antiinflamatorios incluso se podría comparar libuprofeno sin ningún miedo a que gane el óleo cantal polifenol de la del aceite de oliva frente a otros antiinflamatorios con efectos secundarios que ya sabemos si buscamos un aceite de oliva obviamente que sea un envase que esté opaco que no haya pasado mucho calor si puede ser si no guardemos un sitio frío y prensado en frío y virgen está como ya sabéis vale y si puede ser ecológico o biológico pues mejor para mantener mejores calidades estándares y el tema de sobre todo pesticidas y demás mantener un poquito más a raya ya que utilizan 200 menos que la que el aceite de oliva convencional no biológico o ecológico vale espero sea útil espero utilices aceite de oliva sin sin ninguna duda y nos vemos el próximo domingo recordad suscribiros darle a me gusta y compartir por favor que es de gran ayuda hasta el domingo curcuminos mi bueno y baby i've a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really want to hurt you but i can't control the pain if you